hipotecas a tipo fijo o a tipo variable muy buenas comunidad de fx globe soy álvaro basa goiti y hoy vamos a hablar de este tema candente muchos os estaréis planteando qué hipoteca cojo a tipo fijo oa tipo variable bueno eso dependerá de vuestro nivel de riesgo a tipo fijo da igual como estén los tipos de interés el euribor la cuota siempre será la misma y a tipo variable sí que dependerá de las decisiones de tipos de interés por tanto del euribor cual cogemos jose os hablará de eso el euribor dependerá de la decisión de tipos de interés de la banca central que a su vez dependerá de expectativas de inflación y de crecimiento cuando tenemos que entender la macroeconomía para detectar si es buen momento para el tipo fijo o para el tipo variable que pensamos nosotros ahora mismo coyuntura actual tipo variable ahora mismo el tipo fijo es muy caro lo vas a negociar a altos precios con el banco y el tipo variable no tiene mucho más recorrido porque porque el sistema no puede sostenerse con dos tipos de interés estamos muy endeudados y altos tipos quiebran estados por tanto la central hará lo posible para dentro de pocos años volver a los tipos ceros para sostener insisto el sistema monetario actual cuando buen momento desde su punto de vista para negociar tipo variable tipo fijo riesgo para el banco tipo variable riesgo para el cliente decisión de vital importancia cual tomar nos podéis consultar a nosotros en la comunidad nos vemos en los siguientes vídeos y y y y y y